A un año de que la ONU cumpla 80 años, tiene el reto de enormes proporciones para cumplir con la esencia de su mandato, preservar a la humanidad el flagelo de la guerra, cautelar todos los derechos humanos, el derecho internacional, enfrentar colectivamente el cambio climático y promover el desarrollo sostenible e inclusivo. Que esta cumbre sea entonces una pausa para examinar dónde estamos hoy, dirigir una mirada crítica al andamiaje internacional, reconocer la crisis de legitimidad que atraviesa la ONU y sembrar esperanza para el futuro. Y lejos de ver el pacto como un documento más de Naciones Unidas, creemos que se aporta tres cuestiones puntuales. El imperativo de un mundo libre de armas nucleares en un contexto de alta tensión militar. Segundo, la necesidad inequívoca de financiamiento para el desarrollo. Tercero, la necesidad de reformas a la gobernanza multilateral, identificando guías para la reforma del Consejo de Seguridad y de la arquitectura financiera internacional. No podemos ocultar nuestro desasosiego por el hecho de que la ambición hacia una reforma del sistema de Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad se haya visto diluida, a pesar de su evidente inoperancia en los últimos años. Así es que queda pendiente ajustar dicho mecanismo a la realidad geopolítica que incluya al sur global y que elimine el veto de una vez por todas. Gracias. 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 Gracias.